va a jugar Gekko, después Doku, ah no, pará, ¿sabés qué creo que estamos diciendo? Falta, no, falta, falta, queda este, ¿ya están los cuatro? ¿no tiene que ganar esta persona? El que gane de acá es el que queda cuarto, no, no, ya estamos, pará, ya clasificamos todo, ya clasificamos, no, pará, este es el top 4, ya clasificaron los dos Ah, mirá que boludo, estamos bastante bobos, y no, 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 se puso en penitencia Juanca por decir, ¿cómo que no clasifique? Así que estos cuatro jugadores son los que ya han entrenado, no, claro, los otros quedan terceros, mala mía, mala mía Eh, mala nuestra, me ha dado como yo, pero bueno, acá ya están todos los nombres Han ganado la lucha semifinal, estos ya están clasificados, pero aún así, quieren la gloria, quieren ganar el torneo de hoy Así que, vámonos más, en cero los versos, Mega Marijuanca arranca con un excelente XIV, a Lolan Lariat, a Lolan Wee, perdón, para ganar este primer top Definitivamente Acá un macho que tenés que dejarle espacio ahí sin error, para que no se te acerque, tenés que ver, medio, la línea imaginaria trazada en tu cabeza de eso Claro, de la Lolan Wee, decir, bueno, porque acá puede llegar a agraviarme, así que tengo que tener mucho cuidado en donde caigo Y tampoco, bueno, que te toque cuando está ahí en modo rojo, ya lo está buscando, está en modo post de Mega Man, tiene un botón y lo quiere tirar 40% de un solo movimiento, ese es el poder de este matchup cuando tenés el revenge disponible Va a tener que volver por arriba, Juanca, ahí no llega, no llega, sí, sí, sí No llega, esa es la, una de las cuantas falencias que tiene este personaje, el recovery puede ser bastante malo Bastante complicado y otra vez tiene el revenge disponible, esto es mucho daño Y otra vez 40%, creo que todo el daño que se comió Dippo fue de dos ataques con el Zybi Es lo malo, lo malo de Mega Man con el revenge Exacto, 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 porque a veces en situaciones medio que le estás dando el revenge de a poquito Una locura, una locura, este matchup es en papel bastante malo para Mega Man porque no puede jugar su juego de sonidos Porque cargando le estás potenciando a Encino Lord, por ahora Juanca está jugando muy a favor de eso Utilizando los Zybi cuando corresponde y también utilizando la decente frame data que tiene Encino Lord para challenger las opciones de Mega Man Guarda con el saltito ahí del tornado que podría ser peligroso y tiene otra vez el revenge preparado Un botón que le ponga encima y es la stop de Dippo Ahí tenés La stop que se retira Dippo ahí Vamos a ver, ay, 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 qué situación complicada Complicado acá, otra vez el Zybi está haciendo el MVP movimiento de Juanca Y se lo está sacando mucho encima a Ipoh, eh Ipoh, Ipoh continúa, continúa cargando el revenge igual, eh Podría jugar alrededor de eso, pero no le importa nada Ipoh, Ipoh quiere jugar su juego, no le importa que esté modificando a Juanca De nuevo fotos, sí, afuera el gato, tío, ¿sabes que lo de acá el Michi? Vuelve por ahí Esta es la verdadera Michi Camp Eh, colecuá, ahí está acá Estaba en el gameplay Ahí el Zybi que lo está buscando Ya Ipoh obviamente reconoce que el Zybi es lo que está buscando Juanca No tiene revenge todavía, así que no va a ser letal Y ahí está No se la esperaba una segunda vez, eh Tipo, toma, querés un revenge, toma, comete el segundo Ahora Guarda que Ipoh empezó muy mal Pero podría dar vuelta a esta situación Siempre y cuando no se coma un Zybi Que Juanca los está buscando creo que sutilmente Sí, sí, no me había dado cuenta Ahí Zybi entra Cha-chan, cha-chan ¿Cómo vamos a bajar? Por acá es medio cuestión muy complicada esta situación para Ipoh ya Cuidado con esto El Neutral V, que cuidado que viene por abajo Ipoh tiene la Crash Bomper ahí, eh Busca el Dauntil, no lo consigue, clanquea con eso Tenemos Y le va a leer el Tech Chase y tenemos el Zybi Qué movimiento que es el Zybi en este matcha Definitivamente Wow Bueno, creo que está de más decir que Ipoh va a cambiar de personaje a esta altura Me sorprendería mucho que continúe con el Megaman La pregunta es, Ipoh está ahí pensativo ¿Va a ir Snake? ¿Va a ir Piranha Plant? ¿Va a ir Megaman? Megaman ¿Para qué hablo? ¿Me explicas para qué hablo? Y bueno ¿Quién se lo espera? Nadie se lo espera Pero sigue, sí, sí, Ipoh Sigue confiando en Megaman Va a seguir Con este personaje Y vamos a ver Qué puede encontrar en este matcha Está bien Igual ¡Uy! ¡Ah! ¡Inside! Obvio, no, 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 no pasó nada Tenía los... Yo ya decía Juan que arrancaba y los primeros puertos 0 to death Me moría acá mismo Y mucha gente popofería eso Pero Qué inicio para Juan que para Ipoh también Que contestó con ese Casi 0 to death Con igualidad Igualitud de daño Exactamente Exactamente Ya están Los dos parecidos Creo que igual Incinero tiene opciones más letales Que la de Megaman Que puede sacar de acá En este porcentaje Pero Ipoh todavía sigue peleando Está aguantando Guarda con el Zaybi Es cierto Esto podría ser peligroso para Ipoh Le van a leer el rol Vía Vuelve por arriba Ipoh pero tiene la crash Vía Hace una conversión Sí, sí Pero sube Incinero Ay Pensé que le iba a fallar A propósito Para que Para quimpear a Ipoh Pero no, no Fue por el botón correcto Y ahí tenemos Como la de todo Con el neutral bien El normal que era Está jugando muy bien Conca Hay que ver Ipoh Cómo se adapta a esta agresión Exacto Va a tener mucho cuidado Porque están encontrados Todos esos comangras Todos esos lariats Como reversal Los está Encontrando los counters Así que Es una situación muy complicada Uy, el salto El salto La agarró Nada más en un momento justo Otra vez Creo que está cargado Con el revenge No Y favor Smash Que va a ser castigadísimo Por Ipoh Esto Otro revenge Por las hojitas No le importa nada Ipoh Tenemos una tercera vez Sí Dice la tercera Pero esta vez Va a ser castigado Por el neutral B De Juanca Y ahora Está complicado esto Porque está off stage Y Poo Uf Y ahí Toca un botón Pero dice No Voy a tirar acá Mil Ariad Para sacarme De esta situación Cosa de que No me puede acceder El vanish Que está buscando Backthrow Ay Casi conecta Ese forza Que no pasó Por nada Está tratando de agarrar Los altos Con la metal babe Pero tenemos downer No Vuelve por Juanca Y tira otra vez También que le podría costar Muy caro Pero Ipoh 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 no puede Ipoh no puede castigar Ese pick Que le va Puede llegar a costar Muy caro Otra vez Se reinicia el neutral Tiene una oportunidad más Esta stock va a ser Vital En este game Exactamente Va a ser una situación Increíble Que locura Acá como Juanca Se está pudiendo adaptar Al zoneo De Megaman Con o sin revenge Este no está Hechizando tanto Con los Ibees Está jugando Good ass Neutral Contra Megaman Y está acá En el borde Se está cerrando Juanca Hola Ahí está Tenemos la opción Del borde Y recuperamos El neutral Exactamente Sigue Sigue Esto Este game Ay 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 Siguiente interacción Puede ser fuerte Cuidado con esto Que paciencia Que tensión Megaman Mira para los dos lados Esto es regrab Esto es regrab Ah no Está en cuenta Que miedo Y se puso a girar Como un trampito Y le pusieron La del Blade Blade En la cara A Juanca Y ahora Última stock Para ambos jugadores En este game Número 2 Que está Con toda Exacto A ver A ver Lariat Que no encuentra A ningún personaje Ahí Backthrow Backer Perdón Ahí No llega a conectar Tampoco Pero sigue empujando Con ese forward Mas Deja otro Ahí por las dudas Tiene el Metalhead en mano Que estará pensando Que le puede llegar a hacer A ver Se mandó con el up Quería el finisher De ese combo Pero no lo consiguió Aún así Y se pudo recuperar Muy bien De ese game 1 Que parecía Estar muy perdido En el matcha Pero se adaptó Muy bien Y ahora Cuando viene Juanca No tiene revenge Preparado todavía Pero tenemos Aibin No está Powerado todavía Así que no va a matar Todavía Pero creo que no va a poder Aguantar todo eso Si puede Ay a ver si le agarra En el roll El forward Podría haber liqueado Pero Ipo Utiliza la plataforma A su favor Ahora Ipo Es el que está Con el completo control Vuelve por abajo Buscó el downer Y casi Y casi se termina Y casi se termina la historia Pero contesta Ipo Con el forwarder Por ahora Vuelve downer Exacto Mano Para allá Kinder Pensando Pensando Ahí está El pensador ¿No? Pulgar arriba Listo Viste Tenía Está bien No pasó nada acá Y están eligiendo música Me parece bien La están pasando bien Los muchachos Momento de uso Pero la están pasando bien La verdad Que tema de Street El tema de Vega Ese está bueno Está muy peor Ese es Poder poner cualquier Cualquier canción En el stage Está bastante En cualquiera Está bastante Sí, sí Bastante tremendo Vamos a ver Vamos a ir al game Número 3 Va a continuar Con Incinerador Juanca Va a tratar De hacer sus propias Adaptaciones Como lo hizo Ipo No más En Battlefield A ver si estas plataformas Lo ayudan un poco más A lidiar con este Con este approach Terrestre Que está teniendo Ipo Exactamente El Ayatac Ese Comangrab Eh, no hay Espaniciado Ay, de nuevo Me gusta Misea Un Comangrab Y tiene ahí El área preparado Para Solo como reversal Están tirando Botones por doquier Es como corresponde ¿No? Sos sin cielo No tenés botones Porque Buscó el save El save aéreo Y lo conectó Ahora Ipo Otra vez consigue El punish Dantrow a Baker La clásica Y otra vez Tenemos Dantrow a Baker Vamos a ver si puede eliminarlo ¡Consigue! Sí, 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 sí No sé si tiene salto No, todavía no Buen, buen Se guardó el salto Juanca Muy buen recovery Muy buen recovery Muy buen recovery De su paro Todavía se aferra A este stock Y también se aferra Ahí con ese Comangrab Que lo llega a matar Una locura Ay, consigue El truco Ay, pensé que se lo había llevado Wendy ahí de Ipo Para ir a la stage Y que no se hubiera terminado Su stock Ahí y ahí ahora Exactamente A ver Se levanta y llega puesto Un tiro de parte de Megaman De nuevo a la misma La misma opción Y misma Ay No llega el Grav Eso pegó Pero no puedo llegar A castigar con un Grav Qué locura Que es ese Hitbox de Megaman Y ahora Y pues el que está Contra un poco Contra la cuerda Finalmente se consigue Un poco de espacio Con el Baker Y esta vez lo consigue Y esta vez Sí se va a asegurar la stock Definitivamente Ahí Aper Aper Tenemos Revenge Tenemos Revenge en línea Sí, tenemos Revenge Cosa de Cuidado Nelantia Cómo te moves Ay, esto mató Esto mató Esto mató Esto mató Ay, no, no mató Pero hizo como 40 de daño Ay, ay, ay Cuidado con esto Tenemos el Fogger No, tenemos el Fogger Todavía puede volver A la seguridad de Ipo Pero está jugando muy bien Y ahí tenemos el Nautalby Que estaba cargado Y va a sacar la stock Qué locura Cómo está adaptándose Ahora Juanca Al juego de Ipo Exactamente La distancia total De un stock Muy fuerte Esta ventaja Que está llevando Hasta acá Juanca Ay, que viene por arriba Ay, cuidado con esto Buen trabajo acá de Ipo Manteniéndose vivo De los peligros Que le estaba dando Juanca Pero cuidado con el Baker Ay, no pasó nada acá Tenemos chill A la Metal Blade Los limones Que le están complicando El approach acá A Juanca Y Ipo Que está jugando Un poco más Mucho más para atrás Sabe que no quiere dejar Que Incinero Le toque un dedo encima A ver si prueba Suerte con el Fogger No conecta Y ahora él es el que está En el borde Baker sigue empujando Todavía Ay, ay, está intentando Tocar el escudo No lo deja pasar Ahí Baker para el otro lado Qué peligro que fue eso Está jugando con fuego Ipo Porque sabe que Ya no está utilizando Tanto el Revenge Juanca Está jugando más A lo botón Pero ahí está No está No está No está No está No está 20 por ciento Pero situación complicada Es complicado Así es Tenés que tener mucho cuidado Tratar de gimpear a Incinero En la última stock Pero Pipo Primero se tiene que poner en peligro Y eliminar Esta segunda stock de Incinero Que Juanca está Apretando para adelante No importa que Incinero Sea el personaje más lento del juego Y viene por arriba Lo podrá castigar Esa es la pregunta Ay, el saltito El saltito El Saibí hace que salte Arriba del Fogger No lo puedo creer Y sigue aguantando Juanca Quiere sacar este stock Encima tiene Rage Y tiene Revenge Tiene Revenge Esto es alerta roja Alerta anaranjadísima Y chao El Fogger El Fogger Elimina ese posible peligro De Michi Perdió fuego Cae, sí De nuevo Tenemos No, no, no Sigue vivo Sigue vivo todavía No, aún no Ay, mamá Está muerto Peligro que está haciendo esto Ipo está aguantando En las últimas Sabe que un botonazo Que le toca Que le mete en Cineror Se termina acá la historia Pero Ipo se está manteniendo Muy bien ahí con el lift Saltando en plataforma En plataforma Está jugando de verdad Al Megaman El Aper que no conecta No es posible para matar Todavía está buscando Se vi Conecta al neutral Justo en el borde En el momento que más Lo necesitaba Lo conectó Y pudo eliminar a Ipo Antes de que se le empiece A escapar De las manos pelinas Así que 2 a 1 Para Juanca Estamos en Match Point Exactamente 2 a 1 Match Point para Juanca Que se conseguiría Si gana El pase a Loser Finals Y vamos a Pokémon Stadium Es la pregunta Otra vez ¿Se va a mantener Con el Megaman O va a ir Por otra Fix sorpresa Como vimos antes En Mario Lo está pensando Ipo Va a ir por el Megaman Va a confiar En su Megaman Puede hacer las adaptaciones Sin cambiar de personaje Como dice en el game Juanca está a un game De enfrentarse a Doku Ahí en la Loser's Finals Pero A menos que Ipo Tenga algo que decir al respecto Recordemos que ya están todos En top 4 Así que están todos Clasificados Pero uno siempre quiere Seguir avanzando Y ahí avanza Dando otros pasos Agiantando Juanca Pega el late hit Pega de nuevo El otro late hit Vuelve con el Erd Con el Erdos Ahí Ipo Guarda con esto Tenemos Erdos al borde Hay buen intento Ahí de 2 frame Punish Con el down smash Pero Ipo Estuvo atento Con ese Erdos Ahora tenemos El late hit Le hizo parre Al buena De las hojitas Pero no suficiente Para castigar Y ahora Fue borrar en la cara Le hizo medio La de la masa Y Cuidado con este downer No conecta Pero esto Sigue conecta Conecta la parte Que lo manda para arriba Y nuevamente Está Juanca En control Del stage Ipo No está pudiendo Jugar su juego De proyectiles Que tanto le gusta Exactamente Wow Lo agarró Un día Medio extraño Y lo llegó a matar Wow Esa interacción Que no me está esperando De nuevo Ipo Tiene que jugar Este neutral Intentar Sacarle toda esta ventaja Que le viene sacando Juanca Está jugando Muy Está jugando Bien Juanca Y tiene Revenge preparado Esto podría ser Malas noticias para Ipo Que le van a pegar Con las hitos De la B Cuando cayó Esto es mucho daño No muerte No muerte todavía Pero mucho daño En el contador Que cuando estás Una stock abajo No querés ver Y ahora El backer de Juanca Esta vez con Revenge Una stock entera De ventaja Está peligroso Para Ipo Pero todavía Puede sacar Este stock en stage ¿Lo podrá sacar? No va Sí Ahí no puede volver Casi Ahí está Lo consigue Lo consigue Finalmente La stock Vamos a ver Juanca Si la puede sacar Rápido O Ipo Va a aguantar Exactamente Tiene la bomba Encima Y el limón Para sacárselo Encima Ipo Sé que está Por ahora Con el acelerador Pero En otra vez Se lo saca Encima Juanca Las hojitas Otra vez Un poco De coast to coast Métalo Finalmente Y partan Todos los proyectiles Y entran con ese Ataque Y se lleva otra Stock Dejándole ya A un paso De loser finals Una stock Es lo que depara Juanca De esta loser Final de torneo De hoy De top 3 Asegurado En este Last chance Qualifier Ipo se está Aferrando Con lo que puede En su tournament Bracket Con estos limones Si consigue este Donner sería enorme Pero Juanca Va a poder volver No hay trump Porque los dos Fueron la opción Todavía Está zoneando Con limones Y el neutral B Que no conecta Pero segundo Sí que va a conectar Y es daño A favor de Juanca Tenemos ahí B No El down tilt De Ipo Que sacase Lo de encima Le está costando Mucho trabajo El modo última stock Exacto Ahí El downer No pega Tampoco el switch No se va a ir para abajo Pero esto es daño Daño que te puede costar Tan tan caro En esta última instancia Con verser al backer Igual a M stocks Ahora veamos Si Ipo Pu puede Volver A la carrera Tenemos revenge Disponible Que recordemos Que se va La única forma Que se vaya a revenge Con un golpe O con un grab O que pase mucho tiempo Pero Juanca Agarra el revenge O por arriba Ay Juanca No me asustes Así por favor Y tiene el revenge preparado Ipo tiene que tener Mucho cuidado Está jugando Sin mucho miedo No le importa Que con Sybis Se podría terminar Su historia En este torneo Y la ventaja Que tenía en porcentaje De repente Ipo Acaba de desaparecer Y está escapando No quiere dejar Que en cero Le toque un peso Está medio Tommy Jerry Y esto está escapando De la muerte Conecta al forward El revenge Acaba de desaparecer Esta red Podría hacerlo todo La crash bomber Que lo mata Lo pone en una buena posición A Ipo Y de vuelta Se reinicia lo tal Ipo está con los sonidos De escapando De este gatito No quiere saber nada Con Juanca Exacto Si se está Tornando la música De escape Del metal Si es la alerta Ah es alta No se escapa De eso Pero ahí Con ese botón Cierra este set Juanca Y avanza A Loser's Final Loser's Final Cuarto lugar Para la Ipo Y tercer lugar Para Juanca Que va a pasar Al